Gimnasia, gimnasia con juego, venimos a Biodanza con mi señora y lo hemos anotado para no quedarse sentado, como para aprender a bailar folclore, o una milón, un tango, un paso doble, esas cosas. ¿Hace mucho tiempo ya que viene el PEAM? Hace varios años que vení, a pesar que me jubilé hace poquito, pero venía ya un par de años antes. ¿Y qué le parece, qué opinión tiene de los talleres, de esta propuesta? Muy bueno, nos ayuda mucho a hacer actividades, estar activos, aparte de eso, a veces voy a otro lado afuera a jugar al Newcomb o jugar al Tejo, porque por ahí, jugamos acá pero es adentro, uno va a buscar una cancha como para aprender un poquito más, a veces jugamos a las bochas acá, que no tenemos una canchita, pero en la parte de campito es muy buena. Yo vine el año pasado, vine a Ritmo Latino y a Yoga. ¿Le gusta la propuesta? ¿Cómo ha vivido esa experiencia en el PEAM? Sí, linda, muy linda, mucho compañerismo, así que bueno, conocí gente nueva, no, lo pasé lindo, sí. ¿Y qué taller le interesaría por la temática? Y tejido, puede ser, o también flosflores, ¿viste? Así que voy a ver, me voy a fijar en el librito y me voy a decidir. ¿Y qué opinión le merece esta propuesta del PEAM para los adultos mayores? No, está muy buena, por lo menos le sentí va a seguir viviendo, ¿no? Bueno, yo todavía soy joven, pero hay gente que todavía no se puede vestir a algún lado, le ayuda a despejar su mente. Me inscribí en italiano, teatro y canto, es decir, como usted puede ver, tengo, digamos, cierta inclinación artística, ese es el motivo de haberme inscrito en estos talleres. ¿Es la primera vez que va a participar de estos talleres? Sí, así es. Le comento, yo hace dos meses que estoy radicado aquí en Río Cuarto, vengo de Buenos Aires, y en verdad tomé conocimiento del PEAM, y ese es el motivo por el que me acerqué, porque me parece una iniciativa realmente interesante, ¿no? Es decir, darle la posibilidad a aquellos que, como yo en este caso, tenemos estas inquietudes y ganas de seguir haciendo cosas.